En el marco de lo que es la instancia de diálogo colectivo que estamos llevando adelante con el sector gremial docente de la provincia de Santa Fe, estamos comunicando por este medio que va a ser convocada una nueva reunión formal, la representación gremial de los docentes, para el día lunes a las 10 de la mañana en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia. Ello en razón de que la paritaria del sector se encuentra abierta, como venimos sosteniendo, y además atendiendo a que, más allá de las que ya conocemos, no se encuentran dispuestas nuevas medidas de fuerza por parte del sector, lo que habilita un ámbito propicio para llevar adelante el intercambio. En este sentido, ratificar una vez más que la provincia de Santa Fe reivindica el ámbito de la negociación colectiva como el propicio para dar tratamiento a todo lo que tiene que ver con las relaciones entre empleadores, trabajadoras y trabajadores de la provincia, en este caso particular, trabajadores y trabajadoras de la educación, para tratar lo atinente a sus derechos, para tratar lo atinente también a las condiciones de trabajo y a la relación con el funcionamiento de la administración pública provincial.